Los rutas, pavimento totalmente nuevo, dos carriles para mixtos, un carril para Transmilenio y donde hay estaciones o en sobrepaso serán dos carriles. Miren la mejora en el norte de la ciudad, es otro Bogotá. Miles de personas se van a beneficiar a lo largo y ancho de esta troca, en la 170. Como pueden observar, reconstrucción del espacio público, los dos carriles, las aceras completamente amplias, reconstruidas. En la 134, igualmente, como pueden ver, no hay cables extendidos a lo largo del corredor, todo está soterrado. Cámaras de seguridad a lo largo del corredor. En la 116, vamos a tener ciclorrutas al costado oriental. Seguen tres carriles, dos para mixtos, uno para Transmilenio. Eso, mejoró. La 106. Conexiones con la ciclorruta. Espacio público reconstruido. Ciclorruta al occidente. Reconfiguración de pavimentos en la calle 92. Acá podemos ver el puente exclusivo para los mixtos carros particulares, que suben directamente a la circunvalar. Seguimos con los dos carriles para mixtos, espacio público reconstruido. En la calle 92, va a haber una mejora sustancialmente. A lo largo del corredor vamos a encontrar cafecitos que revitalizan. Y ponen movimiento la troncal de la carrera séptima. Es una belleza poder salir, disfrutar del espacio público, los niños. Las estaciones a lo largo, como ven a lo ancho, transparentes, más altas, en pestas. Eso permite la visibilidad de las personas que pasan por allí. El disfrute del espacio público que no tenemos en Bogotá. En la calle 85, los dos puentes, ustedes pueden ver, se conectan circunvalar con la calera. De sur a norte, tenemos el paso de la 85, donde se hace hoy en día el trancón más fenomenal que hay en la ciudad. En la calle 72, tenemos las estaciones, tenemos las taquillas afuera de las estaciones. Por debajo, va a Tramilénio, entra a la rotonda, sale en la 72, conecta o sale a nivel con la novena y la tarapas. Esa es otra perspectiva. En la calle 60, la mejora es sustancial, en el espacio público, encontramos cicloparqueaderos, reconstrucción total de las aceras. Como pueden ver, es una reconfiguración del espacio público enorme. Las estaciones, como lo dije anteriormente, son estaciones de última generación, estaciones más amplias, altas, transparentes. Eso permite que las personas, cuando entran y salgan de la estación, no se choquen entre sí. En la calle 45, renovación urbana totalmente. Como pueden ver, el espacio público totalmente reconstruido. Vemos dos carriles para mixto, un carril para Tramilénio, en la Universidad Javeriana. Mirad cómo hoy es ese trayecto y así queda este punto importante de la ciudad. Más de 250 mil personas transitan hoy en este punto, en la calle 39. Reconfiguración total de pavimentos en el Parque Nacional, como lo denotaba Roberto, son 11 metros y también se reconstruye y se gana espacio para el visto y para el peatón. Gracias. Gracias. Bueno, esa es la presentación que queríamos enseñarles y que ustedes pudieran interpretar a esta presentación. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por las personas que hacen posible que esto sea una realidad. Los funcionarios del UDU, los contratistas del UDU y por supuesto a Rafael, su director de desarrollo. Gracias Roberto por tanta dedicación. Gracias a ustedes. Esto es una realidad. Iniciamos ya la estructuración y los pregos y la licitación para tener la lista en agosto. Aquí en mi encuentro con la subdirectora general jurídica, entonces ya manos a la obra, en su remarca, listos y ya.